No caiga en la trampa, bandas criminales a través de redes sociales están haciendo pasar por entidades estatales para que sus víctimas desembolsen millonarias sumas de dinero por pago de supuestos impuestos. Esta orden de captura internacional le llegó a este joven después de ser contactado por un supuesto fiscal. Hermano, es que a usted ya le ha dado casi 60 millones de pesos, hermano. El dinero, contó la víctima, se lo pagó a un funcionario por una supuesta mercancía que le había sido incautada por la DIAN a una tía en Bogotá. Me contactaron de un número internacional, saludándome como si fuera un familiar muy allegado mío. Era una tía, me preguntaba por mi papá, me dijo que me iba a enviar una caja, a lo cual pues ella siempre enviaba mercancía aquí a Colombia. A los pocos días lo contactó un supuesto fiscal. En la caja viene una mercancía valuada por 90 mil dólares y tenemos que generar unos pagos de impuestos, a lo cual me dice que tengo que consignar dos millones algo a cierto número de cuenta. Contó que pagó dos millones de pesos, pero para el supuesto fiscal no fue suficiente y le siguió exigiendo más dinero, como se negó. Entonces lo involucró en un proceso judicial, lo que hizo que su vida y la de otras casi 200 víctimas en todo el país se volviera un infierno. Donde generaban a través de las distintas redes sociales engañar a sus víctimas manifestando que venían encomiendas del exterior. Sumas que oscilaban hasta en los 100 millones de pesos con el fin de que esas encomiendas pudieran circular. Es importante anotar que cuando la persona no accedía al pago de esos 100 millones de pesos, emanaban órdenes de captura falsa. A los estafadores los descubrió el gaula de la policía tras tres meses de investigación. Tres de ellas eran mujeres, las cuales eran las encargadas de desarrollar en plataformas digitales todo el material con el cual la persona o víctima iba a ser extorsionada y posteriormente con el cobro del dinero. Los jefes de la banda actúan desde la cárcel modelo de Bogotá. Es importante que las personas siempre que reciban una encomienda atiendan llamadas de modo de audio o sonido, es decir, de manera verbal con interlocutor, que en este caso es un familiar, con el fin de evitar que sean suplantados y posterior a ello sean extorsionados. En total, cinco extorsionistas fueron capturados y enviados a la cárcel.